Ponte en el lugar de las personas a las que te diriges. Cuando hayas terminado de redactar tu documento, revísalo y, si es necesario, pide una segunda opinión. Cuatro ojos ven más que dos. Simplifica tu documento, menos es más. Respeta el orden natural de la oración, sujeto, verbo y predicado. Utiliza una comunicación inclusiva y accesible para todas las personas. Ten claro el objetivo de tu mensaje. Antes de escribir, piensa. Evita tecnicismos y referencias normativas innecesarias. Utiliza la voz activa y escribe siempre en positivo. Si tienes que utilizar termicismos, defínelos o añade un grosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!